¡Suscríbete al canal! Y bueno, grandes cosas que de hecho para eso estamos acá, para contarles todo lo que viene para ellos. Sebas, ¿cómo estás? Todo bien, por dicha. Felices de estar con ustedes por acá y en compañía. Y nada, emocionados de este tour que tenemos por México y Guatemala a partir de la próxima semana. A partir de la próxima semana. Bueno, por acá Felipe, ¿verdad? Y Daniel, ¿qué tal? Andrés, perdón. ¿Qué tal, Andrés? Mucho gusto, y pura vida. Pues sos el baterista, ¿verdad? El baterista nuevo, sí, 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 el baterista nuevo. Yo soy Felipe, el bajista. Hoy estaba tocando guitarra con Sebas, pero sí. Sí, súper bien. Bueno, y es que dentro de todo lo que les queremos contar es que inician una gira, ¿verdad? Una gira muy importante, una gira que realmente para una banda nacional es súper importante. Los lugares donde van a estar y donde se van a presentar. Y bueno, todos esperamos que sea algo riquísimo y que les traiga una experiencia súper linda. No sé cuál de todos me quiere comentar un poquito al respecto. Tal vez vos, Sebas. Sí, bueno, emocionados. Como te comentaba, es la cuarta vez que estamos en México y la tercera vez en Guatemala. Y bueno, en México estamos volviendo al foro Indie Rocks, que es de los foros más importantes de Ciudad de México. Esta vez ya nos acaban de contar hace unos minutos que estamos ya casi soldados, todas las entradas vendidas. Entonces también va a ser ahí como el primer concierto soldados de McPay DJ internacionalmente. Y eso nos tiene muy motivados. Y bueno, en Guatemala sí la tocaron festival de lanzamiento de una disquera que se llama City City de Nueva York. Donde igual vamos a empezar una relación con ellos. Esta disquera trabaja con bandas que entraron este año en Coachella, que es festival top mundial. Y la idea es, bueno, entrar ya al mercado estadounidense y nos van a hacer cassettes ahí, mercadería. Entonces es como el inicio de esa relación. Super bien. Felipe, contame una cosa. ¿Cómo iniciaron? O sea, ¿cómo? ¿Dónde surgió esta banda? ¿Tienen más o menos cuántos? ¿Seis años? ¿Un poquito más? Tenemos como 12, 13 años. Ahorita estamos pasando como de antes, Julián Garita era nuestro cantante. Hicimos tres discos con él y otros materiales como discos más cortos. Y ahora, cuando se salió, Sebas es como la nueva cara de la banda. Entonces, llamémosle que esta es como la segunda etapa, digamos, ya de reformación ahí con Sebas como cantante. Entonces, dice, mezcla toda esta experiencia como que hemos tenido también en nuestra ciudad de México porque también ha sido como ir mucho a pulsearla y a conseguir como de venues por lugares así. Entonces, es bueno ir como casi solo por una semana y en el venue más importante. Entonces, y también de estar haciendo esta con las cadenas de Celina también nos ayudó un montón. Pero, pero nada, estamos muy emocionados por volver. Claro, porque van a tener también una gira por todos los hoteles de Celinas en Costa Rica, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, agradecer a Celina. Es una alianza que se da, vamos a estar tocando acá como los más importantes. Monteverde, Fortuna, Nozara, Tamarindo, Eneste también otra vez. Y bueno, ya también tocar en Atitlán y Antigua, en Guatemala y allá en el DF también. Entonces, es como lindo esa relación de saber que ya tenemos como un hotel de gran peso para nuestros tours también. Claro, claro. Porque siempre todo este apoyo es súper importante, ¿verdad? Algo que nos quieras contar sobre tu incorporación, ¿cómo te has sentido? ¿Qué tal todo? Bueno, no, súper emocionado. Venimos de dos conciertos súper importantes, ¿verdad? Que fueron el lanzamiento de Closer To Me y The Picnic. Y ahora ir a México, ¿verdad? Y como decía Sebas, Soul Out. Es increíble, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí, también emocionado y emocionado de compartir también con la banda y esta experiencia y este momento tan importante para nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias Celinas por la invitación y a Content por estar aquí y compartir todos esta noche. ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida! Gracias.